ahí está el mapa para detallar y te dice las cosas y te deja a lo mejor no te sabe hacer aquí la pido, cuando salió esa cosa loca, aquí codé y esto que onda, salió o que sacó, por qué ok, se espera está bien güey salte es fácil lo hicimos nosotros, ¿por qué? ok, aquí de nuevo, en contra partida, una que tenga poquita gente como este como este como este este es 5, 5, 5, 5 no, este a ver, sígueme no veo que es esto ya me voy ¿me daño? ¿queda uno? ya ay, apena no nos vamos no secó ¿por qué? a ver, espía a ti sigue tú eres más veloz que yo a ver, a ver, a ver tú eres más veloz que yo a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver 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 no, mami, salió ay, te sacan pinches vatos que no nos quieren de malos te saca el pinche vato te saca el pinche vato aquí cuatro vale, échale échale vale, échale la E perfecto equi equi ahí está ya equi ahí está ya ahí está ya está bien ¿se me tiró? sí ya está aquí aquí ¿me sacó? y así ¿sabido? ay, eso porque hay tan lento más que... ¿y si me sacó? eh yo le dije la de ese, por favor sí, rápido m equi que... ahí está estamos todos ya no vamos a hacer que el vato el que quiero hacerle que lo ponga listo ay, que se lo hizo pon el listo vato ¿dónde? ¿y quién le pone el listo? el vato que quiero hacerle ¿le bajas un nuevo volumen? sí ¿ya se pueden salir, no? eso dale ¿quién es el vato? bueno, listo pero escribió puro negro aquí hay los comentarios aquí le pica aquí y le escribe aquí el comentario Lalo Lalo si yo soy el malo no diga ajá ¿qué tocó? ¿qué tocó? no sé, no, todavía no sé todavía no sé me sale todo negro todavía la pantalla no, me llames acá ¿qué te pasa? no sé se sacó otra vez, otra vez otra vez oye, ¿qué está pasando? Lalo, no lo sacaron es que sí te vi un ojete, eh la verdad no, no, no le pica algo tú no otra vez no, 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 de tal El tesis test número. ¿Qué ahí está creo? si ve entonces ya 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 todos, ya lo sé. Así es todo. ¿Y tú por qué me da ropa? Es para qué quiero ropa. ¿Cuántos son los dedos? Ah, sí. Aquí hay cosas. Ok. Yo voy a jugar con siempre. Yo me llamo... Yo me acabé de hablar. Yo me llamo... Yo me llamo... Yo llamo... Y es... Está muy curioso el jueguillo. Está divertido, pero no... No estoy muy así. Está... Mucha gente está abandonando mucho la partida. No sé por qué. ¿Por qué no le ponen listo? Sala de lista, ya pues... Repasa a la gente. ¿Por qué no le ponen listo? ¿Ya se salió? Mueve, falta uno. Una computadora, las chingadas. Mío. Ahí tú puedes cambiar ropa. El color. El color. Ahí lo metieron, ¿no? El pego no se saque. El pego no se saque. Mi hija me sacó. ¿Qué? Ya sé, güey. Ustedes hacen una mierda, güey. A ver, a ver. Aquí tenía a Diego. Aquí te... Son la... Mj también a todos. Hay una B y si ve. Ok. Es M... E... D... E... 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 Aquí. Ya. ¿Tú qué ya la puse? Listo. Tú sí, pero tal... Poca gente somos. Sí. Somos 5. Uno va... Uy, pues va tú buena. Listo. A fin. Y hay poquita gente, ¿no? Sí. Ok. Hay que pegarlo porque no... Porque te pueden matar. El mapa. El mapa. Si es lo bueno, pon el mapa y busca las taeras. Mapa y las taeras. Mapa y las taeras. Si ve... Si ve algo que le mueve... Si. Si. Yo digo que es 10, yo soy un vato. Está un poquito publicado de moverle... Si ve un cuerpo, repótalo. 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 Bueno, no hay botón. Hay un este. No. Yo digo que es... Hay un botón y un este. Haz la taera. Tú haz la taera. Te puede matar. Y puede parar la luz. Sí. Ajá. Yo no... A mí no... A mí nadie me sale amarillo. Te tallo. Yo siento que es Jessy. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oficina. Hay taera que no sabe si vamos a poner. Oficina. Ah, o no. Ay. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. No me voy, estoy solito. Le valió verga. No se puede decir que no está Jessy solo. Ok. Documento. Yo digo que Jessy, no se puede. No. No me voy a hacer hoy. No. Aquí está la esta. Ok. El bebé no es. nokia. Que es, Sí, Jessy, Jessy. Yo no soy Jessy. Sí, Jessy. Sí, Jessy. Es un bebé, es un bebé. No le pusiste un bebé. Tuve un cuerpo de cóltera. hay una historia que es que es esto es la rosa yo piense que era tu pero le dije que te movias a otra parte que es esto yo tampoco soy de algodón que pasa aqui el corazón ¿No hay muerto ya? No Esto te da miedo ¿Estaba muerto? Oh, no hay nadie Si se da que el señor no se va a jugar ¿La había completado ya? Bueno, si haces esta ya la puedes ganar ¡Tarea, tarea, tarea, tarea! ¡Apagó la luz, hermano! Tienes que apagar la luz Hay que prenderla Quiero ser pendiente ¡Apagó la luz! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Hasta la luz! ¡No, no! ¡No, no! ¡Maldosa! ¡Dosa, aléchate! ¿No es mío el doza? ¡Ay! ¡Oye, no hay muerto el dado, gente! yo ha sido mucha mucha tarea no me está persiguiendo ¿Dónde estás tú, Lalo? ¿Dónde estás tú, Lalo? Ya completé una tarea. Tarea completada. ¿Cuánto ahora eres? Lalo, ve, 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 ve. Sí. No mames. ¿El Dosa? No, Ros, no. Ahí dice el comentario. Ahí dice, ¿qué dice el Dosa? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí ya escribió. Yo digo que Dosa. Yo escribió, yo digo. ¿Me escribió una vez? Sí. No escribió ni madre. Es que no me salió. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo digo que Dosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la subes tú, Lalo? Sí. ¿Tú? Sí. Ah, ¿enseías tú? Sí. Ah, pensé que era el tomato. Te estás siguiendo, sí. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasa? Yo voto por el Dosa. Sí. Ok. ¿Quién es el rojo? Si no queda votar, ponle... Sí, abajo. ¿Qué tiene? Si le pica ahí no vas a votar por nadie. ¿Quién no va a votar por nadie? Pero yo digo que es el Dosa, huevo. ¿Quién es el rojo? ¿Quién votó por alguien o no quiere votar por nadie? Dice que votó cinco restantes. ¿Quién vota por alguien o no? No. Ok, tampoco. Tampoco, no voté. El tiempo. Cuando se cae el tiempo ya no se va. Es el Dosa. ¿O morado? Eh, Jessy. O sea, un morado pendiente. Ok. Es obvio. ¿O el rojo? El rojo. No, mamá. Jessy, ¿cómo es el Dosa? El rojo. ¿Por qué? Mora, eh. Puede ser el rosa o el rojo. Sí, es fácil ya. Ya es todo. Y Jessy, ¿por qué? Porque nosotros somos apenas el... Jessy, ¿sí? Jessy fingió mucho, Jessy. ¿Quién? Jessy, muy común. ¿Qué pasó? Oye, soy nuevo. ¿Cómo le hago para me...? Es el Dosa. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Dijo el Dosa. Soy nuevo. ¿Cómo le hago para meterte a la lejilla? 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 ¿Qué es el azul? ¿El azul? Yo es para que ella vote para abajo. Es el rosa. ¿Por qué? Es mi hermano que es bueno. Mames, ahí me votó. Ya valió más. Vámonos. Es el Dosa. Fácil. ¿Botón fue ella? No. ¿Ya para qué salimos? Nadie fue, está ahí dos, salt... Es él. El restante. Ok, vámonos. Es el Dosa. Sí, ¿verdad? Es el Dosa. Ay, hubiese la tarea. ¿Qué detenido? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Es el Dosa. ¿Uno? Es el Dosa. Yo te... Sí. Sí. Ah, sí. Ah, no. Vota... Vota por el Dosa. ¿Vota por el Dosa? Es obvio. ¿Sabes qué dijo? Dijo que tú... Estaba en la lejilla. Si no es... Si no es la Dosa... El Dosa. ¿Todos votaron o qué? Solo falta... ¡Ole dijo el Rojo! ¿Y tú vota? Pero dije yo voté. ¿Qué es el modado? Yo voté, carajo, yo voté. ¿Y aquí no sabe lo que te ha votado? Yo voté por el Rojo, no sé que voté. Sí, voy a votarse. No puedo. ¿Pícale? Es que no puedo pícale. Dijo que voté, pero no sé con quién. Aquí dice que no va a votar. ¿Y aquí? Sí, sí, es el Rojo o Rojo. ¿Así que te sale? Yo voté, voté con el Rosa. Es obvio que... Yo voté con el Rojo o Rojo. Dijo que tú sabes la lejilla. Si no es el... Es un cielo, ¿no? Nada. Mucha gente hace eso como un meme. Claro. Y al final lo echa el azul. Porque viste que dijo, ¿verdad? Claro. Que tú sabes la lejilla. Eso se dice, fija. Yo tengo rojo, digo. ¿Por qué rojo? Mientras, es una monodosa. Ay, no, no me acuerdo. Es que no se voté. Es como que ya se vele todavía. Ah, no, yo voté. ¿Te salió? Un momento. ¿Se salió? No mames. Yo voy a ir por el Rojo. Péjame bien. ¿Se salió? El 12... El 11 no es... El 11... El 11... Yo me salí. Entonces... ¿Por qué voto? Ya, oye, ok, ok. La cabrón, ¿quién será? Me voy a salir la cabeza. Alejate mejor de la gente, si no. Yo voy a votar por... ¿Cuál es el nombre de votada? Eh... Pues yo la verdad, yo voy a post... Yo voy a post... Yo voté por el Rojo. Ok. Ay, me da miedo. Listo, vámonos. Yo con quién voté. Somos cuatro, ¿verdad? En total. Somos tres. No, cuatro. ¿Visí? Nadie fue extraído. Saltado. El 12 se salió. No me va a dar. No me va a dar. Vámonos de aquí. Esa es la... ¡No, no! Salíjate. Si se mata, ya gana el malo. ¿Cuántos queda de tarea? Dice aquí... ¡Ey, Jessy! ¡Ey, Jessy! ¡Ey, confía en mí, güey! ¡Confía en mí! Ya, si perdemos, güey, ya vaya a ver... ¡Güey, confía! ¡No soy yo! ¿Por qué? ¡Ey, Jessy! Y ganamos a la chingada, ¿verdad? ¡Ey, Jessy murió! ¡Ey, Jessy! ¿Qué color es tú? ¡Mura, güey! Pero, ¿por qué dices que estamos de todo? ¿Cómo está? Yo creo que es el amarillo. Yo voto. ¡Güey, soy yo! ¡Lalo, es tu ojo! ¿Qué? Ah, no, es tu el amarillo, pendejo. ¿Es tu ojo? Ya votamos. Ok. Si no es él, gana el malo. No, mira, ¿qué fue de tú, Lalo? Te fue así de tú. Rojo murió. ¡Ah, sí! El ripostorio. ¡Qué güey, que te dije! Ya ganamos, ¿verdad? ¡No mames! Es que vi todo es tan fácil. ¿Qué pedo? ¡Si yo era el rojo! Es como solo... ¿Y yo era el malo? ¿Eh? ¿Y por qué dijera que le hemos dado... No sabe, Jessy, con los colores. ¿Y Jessy, está bien bubada y así? ¿Qué es lo que repetí, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Repetí, verdad? ¡Yo era el malo! ¿Cómo? ¿Play? Sí. ¡Ya! ¡Yo era el malo! No sé, ya... Ya, aquí cada uno suelte, pica el botón, me theni, me theni, me boton, ¿y? Lo salimos y buscamos otra sala. O lo que además, nuestra sala. Sí, mejor eso, o lo que además esperamos. Sí, esperamos esperar. Espero que se me te haga prío. O sea, el manto, yo. Tú le pongo estado, ¿cuánto sea? ¿Cuánto gente? ¿9 o más? A por 9 lo máximo. O sea, es un 10. 8. Hay que esperar que gente se me meta en otra sala. Es difícil a veces. A veces me voy a jugar en familia como Kat y todo eso. y así soy morado y porque y así fea no entiendo y permota muerto yo no estaba muerta que otro con que sí nunca estuvo muerta y la mala y me gustó la rega esté por qué tú picas el botón es obvio espero que nunca te pongan me quedo porque cuando hay negado la gente te echa por racismo no estoy si no se va a tardar un chenco se no se va a tardar un chenco si buscamos otra partida y así que como hoy es la búsqueda siguiendo le busco con poca gente F No me he salido Hay dos Muy bien No te muevas SF T SK Queque 4 contigo somos 5 Ya esta Ahí esta Solo falta un poquito de gente Hay que esperar ¡Ay no yo fui yo 5! Otro vez ¿Ya comenzamos? Ya comenzamos El tipo se estupe que la no era porque te vi Ay, yo no importa Pero mucho cuidado si yo era el malo Yo era el otro Cáite, con tu nombre de ojos o el malo Vamos a ver Ok, por un momento no me está nadie muerto Este lugar aquí es muy bueno para matar a los malos El, 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 sabía que el no fue juguito Ok, ¿a qué te lo daba el malo con la mierda? ¿Quién se negó? Y el de si se mata como el malo y eso no, no digas Lalo lo mató a los malos Ay, sí, qué tonta Ah, sí, sí Tarea completada No se vale decir sí Ok, el malo no es porque, otra vez Da miedo Ya, tarea completada Tú darte No te ha matado, bueno No, yo sé que soy pro Eh, eh, paga las luces Yo sé si te nudo, eso es totalidad Si te ha matado, no, regala Ay, sí, lo segundo Ay, una mano Ablégate Si puedes matar a alguien No puedo, no puedes, salmelo Ablégalo, antes de sacar el tiempo Sacar el tiempo ¿El reloj? ¿Qué peor no sale? ¿El ahí puedo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pongo con la mano? Ahí está Ay, aquí Yo le hice muy bien Qué tonto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, yo muerto, ¿verdad? No Yo que soy blanco No, a ver, escúchalo Soy blanco, yo pendejo Soy huevo Ok, no, no tengo que hablar Si tampoco le mató Si te mata a él, no diga No, uno de ellos guite Por qué, por qué, por qué, por qué Ahí está, ahí está Faltan dos tareas, ¿no? Yo tengo dos, me falta mi dos Yo también hice dos A mí me falta Pon, tú solo haces tu tarea Si la haces, pues no ganas Sí, me falta seis tareas ¿Qué es así? ¿Qué es? Yo no veo nada más No 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 Me quedo de aquí Te con mierda, yo mato aquí Ahí, 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 que dos Sí, yo bien Y se negó Ah, sí, yo veo un nego Me voy con él Mi hijo es nego No, no, confío en él No 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 ¿Qué es? No, lo voy a hacer Tiene que de que Lalo, rápido No sé dónde está Ahí dice la flecha Me sale Oye, rápido, a mí que te cae el tiempo Si te cae el tiempo Ay, así Poco el dedo y el El godito No, no me sale a mí No me sale mi trajo Oye A ver, a ver No se pase No, quita un segundo Ah, qué bueno, apenas Ya les digo, soy perro Se acaba el tiempo de ganar el malo Me la azuta Es la culpa de Jesse Es como Jesse Es la peor tarea Estaba juntos Es como 10 segundos Ahí dice el tiempo Si era malo, creo que no se mira No, no, no se mira No, no, no se mira No hay muertos Aquí ninguna tarea Ah, puta madre ¿Qué ves? Ok, el dojo Ah, tú ve Yo voy corriendo, corriendo Ok, voy de galeto ¿Qué es esta tarea? Eh, yo no sé esta tarea Ah, me confundí Ay, me puede hacer Yo no sé hacerla, está No sé Eh, falta hacer algo Oferecer Ah, me falta esta tarea Ya Porque hice tres más Sí, hicimos todas las tareas, ¿no? Sí, casi ganamos Y el asesino nos quiso matar ahora ¿Se muere? El asesino no muerto, no diga No El malo puede esconder ¿Cuál? Los malos debe te matar Es mejor fácil en la computadora Porque así no Con el dedo Me debe caler el dedo Yo no tengo tarea de ella Yo me queda una Esa la de No sé qué para más Ok, debo chicar muy bien No sé si me acuerdo Para escondir Porque mi cuerpo Encuentro con ella Ay, yo Cuánto, cuánto Hacemos Hay que Voy a checar la cámara Hay que ver Blanco, solito Este banco Ah, de tú Y a Lalo Ahí está Lalo Ahí está Lalo Ahí está Lalo Ahí está el pozo Te gira Lalo Hola, mucho ¿Te ves? ¿Qué? ¿Te ves la cámara? Ok, vale Hola No te veo No Se ve la cámara Detendida No te veo Ahí estoy Hola Hola Te veo Te campeo ¿Quién es tu? Ahí está Oye, el negro está solito Sí, no, negro Yo creo que ese es negro Aunque no ha matado a nadie Oye, ¿dónde es la esta, güey? ¿Qué? ¿Voy a checar la luz? Arreglarla esta, dice ahí ¿La luz? Sí Hasta acá Yo lo arreglo Listo, yo lo arreglo Ok, ya estoy ¡Eh! ¡Es el blanco! ¡El blanco! ¡Despuéselo! ¡Dápido! ¡Me mataron! ¡El blanco! A ver Es El La Tu no puedes escribir nada Porque te muerto Ay, me mataron La verga No, bota, bota el blanco Ya se nos habla Ya se nos habla Ya se es puta Ya se es puta ¡Marajo! Ay, me voy a dar Yo me voy a botar Me voy a chingar Me voy a chingar Me voy a chingar ¿Por qué? Lo mató frente al lado ¿Por qué? ¿Por qué te fumo? ¿Por qué? Yo estuve ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo te quería ir? Es porque No, chinga, pendejo Vete corriendo Tú eres por ti nave Sí 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 ¡No! Ya, ya vamos Qué tonta Y así Es que yo Tú y yo te quería ir El niño dijo Si no soy ella soy yo Ganamos, ¿no? Eso Qué tonta Y a mi muerte Es que tú y yo Se quieren ir Por eso Tonta Qué bueno que estuve con la Si no Qué tonta Pero por ti Es malo Qué sube haciendo No Si tú y yo Es mala No, no Ahora atrás Ahora sacó todo Esa va a ser Esa va a ser Esa va a ser Estúpida Tan pedra Ay Dios Ay buena J No, pero Ay, porque me salgo Que tonto Mi esposa Mi esposa Dios Tócalo Viene la persona Pero yo mentí Fueros dos Ya Que N Y es de tierra Tú y yo Me enamoré Somos poquita Que se pueda que Seguir más Tranquila Somos ¿Ya le metiste? No, todo está cargando Está cargando El vato Es el venido Es el pinche Como más duele Manto Manto Es el bando de esto Ojalá que no sea huicho Ojalá que no sea huicho Ella falla a mi ¿Sabes? ¿Sabes? Otra vez Tranquila Nadie se va a meter todavía Si el negocio se va Me va a dar el mando a mí Porque yo Ya estoy listo Con un cuarto Ay, que esperada Tranquila Aquí espera un poquito más El manto El malo El manto Ya lo puedo poner listo No mames Solo un poquito No mames Ay, que esperada Tranquila Es un poquito Es un poquito No me sale que riquillos empezamos ya tan rápido en 5 vatos más gente porque así no jala con poquita ya valió madres ok somos más gente ahorita mija yo soy banco por lo nuevo que me comparo eres tu lolo alejate si eres tu lolo pero yo no quiero mostrar no sé mija no sé mija ahí dice ahí te dice lele color rojo yo soy el celeste ah no yo soy el azul fuerte oye ¿qué pasó? ¿cómo lo dice el negro? yo voté por el BD ¿quién fue? yo voté por el BD ¿por qué tú has votado? por el BD ¿por qué tú has votado? sí ¿cómo sabes que es por el BD? pero yo voy a votar ¿a qué voto yo? no sé votar lo que sea no sé ¿sabes que a nadie? igual yo voté por el BD todos votar por el negro casi todos ok ¿por qué el negro votó si nadie murió? ¿sabes que el negro da? nadie fue distraído empate bueno yo puse red nadie murió nadie murió nadie murió nadie murió nadie murió ok vamos bien mucho porque tengo mi casi de máscara ¿es que se va porque es el BD? no el negro está aquí parado el negro es tu no se me ha visto yo hice una de los cables yo hice una de los cables ay tengo la mano sudada no ay que estoy que puse mal que puse el dos al su yo creo que murió yo creo que murió yo creo que yo creo que fue yo creo que voy a votar por Celeste vamos a ver Celeste vas a chingarte ¿cuál que se hague? no nueve 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 ochenta chingada chingada peluguita pelugua белugura como la pimpia bueno pero ¿era el rojo al total? pero yo no piensi que era el rojo ¿era el rojo si? ¿era el rojo? y el celeste que pasó voten ya ya voté y no hay dos muertos porque vamos a pagar los costos es muy difícil Yo creo que esta vez va a ganar el voto ¿Cabrón? No, es como yes, esto pecho mucho yes Ya, nadie votó, solo bastaron dos por este ¿Nadie, verdad? Es que no empate ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Soy cabrón Un impostor restante Yo creo que es el negro Ok, ¿es yes? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije a la puerta? ¿Qué es lo que se me hace de la tarea? El truco está ya, porque el chico va a dar en mi mano ¿Los damos con mi mano? ¿Y vamos a hacer las tareas primero y luego después? ¿Te tocamos uno? Luego cinco ¿Cinco? Sí ¿No es el primero? ¿No es el primero, verdad? No, cuatro Entonces, una Pero si tienes mucho cuidado Te da mucho miedo el blanco ¿Y yes? ¿Soy el yo el blanco? Porque tú dijiste algo Cuando muere el celeste Como que ya sabía que era el Yo digo que el yes Es como que ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Por qué me voy a caer en la puerta? ¿Pero cuántas fuertes tengo de malo? Que aquí un chique a ver si fuera malo Sí, yo estaba haciendo las estas Puta madre Es obvio que el yes Porque el estrés levanta Ay, mira tú yes Porque el sí sabía Eh, otro código, rápido Yo, yo, yo ¿Y las letras no? Porque yo estoy lejos ¿Quiénes lo saben? ¿Cuál es? ¿La blue de esta? ¿Dos de queso? ¿Y? ¿Y? Ya ¿Te gusta Monty? No quiero decir colores, yo creo que Si yo me puse mis botones Ahí ya, ¿no? Ay no, no me dejo meter M 2 de queso y 2 de queso Eso Listo Uy ya pues huele, ay que calor Ok Se me cae a Jessy ¿Para la moscara? Es que no me hacen la moscara Colores y espalas Es uno primero El sombrero Un momento, antes no estaba eso Ah, porque es jaboli Lo ponieron Ya somos 10 ¿Y es nuevo esto? Sí Con todo No, no, todo es gratis ahora Está bien Porque es jaboli Ya bueno, ya casi es Ya que es lo que tengo en la calceta Así Cuchillo Sí ¿Qué? ¿Te sacaste? ¿Qué? 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 Yo voy a votar ¿Qué? 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 Yo creo que es el amarillo ¿Qué? 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 ¿Quién le votó? Yesenia Le votó Yesenia Yo esperaba a ver Ok, damos 10 Wicho Como sea, va a ganar la huelga o lo malo Me puso el cuchillo Y nada, cagamos Oye, porque son seres malos Son seres, ¿verdad? Tu como eres el celeste No se trata de decir nombres Es el bebé bajito Si, creo que si LL Si, es que yo ¿sí por qué me di cuenta? Porque por la P Oye, vota loco Rojo Lo que no vota Yo voto Lo que no vota Oye, tiene que poner loco Ahí está, todo vota Oye, en serio, todo voto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ojalá Yo voto el murado, pendejo Yo el Wicho se llama malo Oh, f** Esta madre Espera, espera, espera Espera, chinga a su madre No, no ¿A mi no? A mi no? ¿Cómo se ha ido? ¡Mira! ¿Por qué a mí me dice cero? ¡Ay, qué chido! ¡Un polvo! ¡Date, lo asombrado! ¡Mira de Jauli! ¡Pero Wicho! ¿Por qué? ¡Me debo salir! ¡Para ponernos un polvo! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¡Mira! ¿Qué, Jesse? ¿Ya empezamos? ¡No se puede ver acá! ¡Mira que ya lo sacaron! ¿Se enojaste? ¡No, no, no! ¡Se salió un... ¡¿Le sacaron?! ¡A mí no hay! ¡Es el último! ¡Ok, vamos a probar! ¿Quiere sacó? ¡Tú! ¡Oh, no mames! ¡Jesse, aléjate, Lalo! ¡Ya, listo! ¿Qué? ¡Ya! ¡Se salió todo! ¡Era tú, Lalo! ¿Busca vos, Tofé? ¡Nada, chino! ¡Yo, yo lo busco! ¡Ale, búscalo! ¡Aquí, sí! ¿Cuál es? ¡Ale, para los monos! ¡A ver, era tú! ¡Ajá! ¡Tú! ¡U! ¡U! ¡X! ¡X! ¡L! 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 ¡Tú! ¡Ale, a ver! ¡X! ¡L! ¿Por qué quieres ser el esposo y se sale? ¿Por qué no me sale? ¿Qué? 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 No te pasa si no me sale su perito ni nada. ¿Por qué lo puedes hacer? Ah, no, no, a ti no. Claro, tú, el sur perito, tú aquí te sale. ¿No? ¿Y tú? ¿A mí sí? ¿No es mal? ¿Por qué yo en la... Mira, ¿ya lo que tengo? ¿Qué me pongo? ¿El colchillo? No, el diablo. El diablo, ¿verdad? No, por Dios. El, el, el... Este y ese. ¡Yo! El total tomo cinco. ¿Te costó hace cuánto hay? ¡Ay, no! ¡Yo voy a dejar! Los dos son buenos, son buenos. ¿Yo qué soy? ¡Lolo, Lolo, Lolo! ¡Mira, Lucho! ¡Vota, Lolo! ¡Lalo, Lalo! ¡No soy, Lolo! ¡Mira, se está riendo! ¡Yo no soy, Lolo! Yo no voy a votar a nadie. Yo voy a votar para mí. Ya está. ¿Y por qué soy yo? ¿Por qué? Tú eres. ¿Por qué? Tú te ríes, yo sé. ¿Por qué me avisa? Sí. ¿A quién votaron, güey? ¿Somos muchos, verdad? Sí, somos como ocho. Nueve, nueve. Cuatro, cinco. Falta... ¿Quién falta? ¿Yo, verdad? Sí, para tu lado. ¡Vota, por favor! ¡Vota por el lado! ¡Vota por el lado! ¡Confía en mí! ¿Por qué? ¡Yo! ¡Ya! ¡Vota por la mina! ¡Vota todo por el lado! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Wiii! A ver, ¿era él? ¡Era un imposto! ¿Era dos? ¡El Lolo! ¡No soy yo! ¡El Lolo! ¡Sí, me mata lo voy a decir! ¿Vale? ¿Me estás escondiendo también? Me pasaste a este lado de tu pista. ¿Por qué yo lo voy a decir? ¿Por qué yo lo voy a decir? ¡Me pasaste ahí, te vi yo! ¡Yo no soy, güey! Si quieres, mírame esto. ¿Y si quieres? Yo no soy... ¡Adiós, Lalo! ¿Adiós, Lalo? No, está el lado del desafío. ¡Voy a votar! ¡Porque no lo! No, Faki, vas a votar. ¡Deja de ver! ¡No, no! ¡Si te mata, di! ¡Ya está! ¿Cómo está? Confía en mi Soy Chucky Sí A ver, yo te quiero ver Ya estás en una tarea Tan 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 Listo, hice una Yo no sé si es esta tarea Lolo, tú sabes si es esta tarea Ay, ya muy bien Me dejó este Yo soy Jessy Confía en mi Yo creo que es... Jessy ¿Por qué yo soy? Yo no soy Ah, Sofía Yo voté por Sofía Yo voté por Sofía, chingue su madre Jessy, yo soy No, no eres Ok, Jessy No, no soy chingue ¿Y por qué voté por mí? ¿Por qué tú ríes? ¿Por qué me avisa? Yo voté por Sofía, chingue su madre Yo también voté por Sofía Es la rosa Lalo, no hay que confiar con Lalo Acuérdate que Lalo también puede Ah, pero tú eso sé, porque yo no te quiero No soy Sofía, lo mataron a Sofía, no mames Adiós Sofía Ya sé quién es Y si Sofía es pendeja, es la verdad Adiós, wiii Ok, dime que quieras decir No Ya sé quién es No era dispuesto Lalo Y Lolo ¿Y yo por qué? Si yo no estoy jugando bien Lalo, Lalo también puede ser Hay que tener cuidado con Lalo Yo me voy Lalo, ¿quién lo ves de tú? Naranjado Quiero que esté mi miedo No, la chuta era casi Es que se lo apuesta, se lo apuesta Yo no estoy viendo Porque Este No ¿Qué se apaga? Si se apaga No sé Muy igualito escrito ¡Luis! No si se paa Se paa Se apaga No, 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 es la realidad es que ¡Gané! ¡Gané! ¡Y el malo! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Los gané, putito! ¡Los gané! ¡Está bien, que a tú! ¡No sé por qué se intervíe a tú! ¡Los gané, por favor! ¡Los gané! ¿Y por qué no quede? ¡No, por lo que quede! ¿Por qué? ¡No sé!